Bienvenidos en este día al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. En nuestra serie Todo Tiene Recompensa, hoy estaremos conversando del tema Dios Premia la Fidelidad. Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice de la siguiente manera. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. La palabra de Dios habla de la vida cristiana como una carrera. Ahora, no se trata de competir con las demás personas, hermanos en Cristo y todo este tipo de cosas que el ser humano busca siempre. Se trata básicamente de que nuestra competencia sea Cristo. Pero, recuerde que toda carrera tiene una meta y tiene un premio. Eso quiere decir que si nosotros corremos correctamente la carrera de la vida, vamos a alcanzar el galardón de Dios. Otra cosa que es importante en esto es que Dios va a premiar a aquellos que pasen por la meta. Porque Él no está premiando primer lugar, ni segundo, ni tercero. Él está premiando a aquellos que correctamente han caminado por esta vida y han llegado al final. Alguna vez escuché a un hermano en Cristo diciéndome, es que todo en el cristianismo se trata de dar y dar y dar, pero yo recibo poco. Y yo le comenté, posiblemente estás corriendo la carrera mal, porque la estás corriendo con un énfasis en ti mismo y no en agradar a Dios. Dios premia la fidelidad de cada uno de sus hijos. Aprendamos a caminar en esta tierra de una manera correcta, dándole la gloria a Dios y que cada cosa que hagamos sea un motivo de alabanza para Él. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!